Hoy quiero decirte que cuentas conmigo Tienes un amigo en el corazón Pasaron los años y nunca te he dicho Cuanto yo te quiero Y sin condición Crecimos bajo el mismo techo con la cara Sucia de tanto lugar No había más felicidad Que aquel cometa ver volar Te acuerdas hermano Te acuerdas Supimos reír de verdad Más vino un tiempo más difícil y salimos todos la vida a buscar Y en ti hoy solo puedo ver La bella de una cruel mujer Valiente Que más ganó Más vino un tiempo más difícil y salimos todos la vida a buscar